Hoy estamos haciendo una jornada de... recibimos material reciclable y a cambio nosotros damos plantines de huerta orgánica y entregamos compostera y chip de madera para el compostaje. Los materiales que estamos recibiendo son papel, plástico de botella, plástico de bolsa, cartón, revistas diarios, todo es material reciclable. Depende de los kilos de material que uno trae, son las cosas que nosotros le entregamos, el kit que nosotros le entregamos.